...de festejar año nuevo y quiero mandar un gran cariño al amigo... FM, welcome ¿Por qué me miras así? Mientras me visto así Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para más engañar Ya no te voy en tus labios Ni me sino en tus manos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré por lo mejor de tu esposa Yo que te deseo morir Que por qué te has la última vez Hay algo y se puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¿Qué? 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 Eres tan bello en el piso donde sea Mientras me he visto así Mientras me he visto así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!